Cansado Seguindo en la vida La vida se me ha acabado El iris se puso del desierto De me llorís y hijos queridos Porque es la ley de Cristo Después se quedó dormido Dios vea mi hermano A mi viejo Adiós bienito querido Te vas Pero te quedas Aquí en mi corazón Adiós bienito querido Te vas y me dejas solo Pues te viven con amigos Como mi padre un tesoro Hoy que te vas de este gusto Perdón Que me soportaba El iris se puso del desierto El iris se puso del desierto De me llorís y hijos queridos El iris se puso del desierto Porque es la ley de Cristo Después se quedó dormido Dios se ha llevado a mi viejo Y la ley de Cristo Y la ley de Cristo La ley de Cristo Y la ley de Cristo